Entonces, ahora sí que tenemos a una compañera, amiga de Espiral también, profesora universitaria, que es Estefania Ita, que nos va a hablar sobre un tema que está muy de moda, que es la inteligencia artificial. Y es que, bueno, ya son tantas fuentes y tantas, disculpe, ¿por dónde empezar? No pasa nada. Yo te continúo, yo te continúo. Claro, lo de la inteligencia artificial, todos sabemos de IA, tenemos nuestras leyes en nuestras casas, pero no sabemos utilizar, no sabemos aplicarla. Y algunos profes yo creo que piensan que, bueno, la inteligencia artificial lo va a hacer todo, yo voy a estar simplemente ahí. Eso soy yo, que me da mi trabajo. Mira, que eso no vale para hacer tu trabajo directamente. Mira, hoy quería hacer vendrillo, que no era inteligencia. Claro, eso hace el robot. Entonces, lo que va a explicar Estefania Ita es cómo autovaluar, cómo se pueden autovaluar nuestros alumnos a través de la inteligencia artificial. Estefania, cuando quieras, un aplauso para Estefania. Pues nada, muchas gracias. Como han dicho mis compañeros, yo aquí me siento en casa, así que estoy muy feliz de estar aquí. Y también, como han dicho, vengo a explicar este proyecto que se llama Reflexia, introduce la inteligencia artificial en el aula. Es un proyecto que se ha llevado a cabo en la Universidad Internacional de Valencia, para que pongáis un poquito de contexto con alumnos de nivel universitario, pero que no tienen todos ellos una competencia digital alta. Hay mucha variedad entre ellos. Bien, este proyecto apareció cuando la inteligencia artificial casi acababa de salir del cascarón. ¿Vale? Y muchos alumnos empezaron a utilizarla y tenían como muchas dudas, también el profesorado tenía muchas dudas y pensé que de qué manera podemos integrar esta inteligencia artificial para que la usen de una forma diferente. Que no sea solamente preguntarle cosas, ¿no?, a esta jefe de ellos y a ver qué me contesta. Entonces, intenté integrarla dentro de la autoevaluación porque era uno de los aspectos donde igual mi alumno necesitaba más ayuda, ¿no? Y empezamos a utilizarla en ese aspecto. Dijimos, venga, vamos a utilizarla en vez de para crear algo, para evaluarnos. Podría haber puesto evaluación en lugar de autoevaluación, pero porque ahora muchos estaréis pensando, el que evalúa realmente es la inteligencia artificial, pero ahora vais a ver por qué he puesto autoevaluación y no evaluación. Mirad, los alumnos hacen un proceso como el de siempre, ¿no?, elaboran la tarea, pero hay un paso intermedio que se cuela, que es esa valoración de la tarea a través de la inteligencia artificial. Una vez que han hecho esa valoración con la inteligencia artificial, hacer una reflexión sobre ese feedback que la inteligencia artificial me ha dado, como si la inteligencia artificial fuera mi profesor, vamos a decirlo así, ¿vale? Y una vez que ellos han recibido ese feedback y lo han valorado, pueden o no hacer una mejora en su trabajo. Pueden cambiar el trabajo antes de entregárselo al profesor, que en este caso sería yo. Antes de entregármelo a mí, ellos decidieron si querían hacer cambios en base a la evaluación que había hecho la inteligencia artificial. ¿Cómo hicimos ese proceso de valoración? Lo que hicimos fue directamente darle a la inteligencia artificial la rúbrica que yo misma había creado. ¿Vale? Yo genero la rúbrica, yo como docente, se la paso a mis alumnos, como en cualquier proceso normal de aprendizaje, como todos conocemos, pero ellos lo que hacen es darle a la inteligencia artificial esa misma rúbrica con la que yo después les voy a evaluar. Y a su vez, también le dan el trabajo. Este es un feedback real, se ve, no se puede llegar a leer exactamente lo que pone, pero es en la captura real de uno de los feedbacks dados por la inteligencia artificial desde la rúbrica de evaluación. La misma que después, como decía, voy a utilizar yo. ¿Vale? Metemos la rúbrica, le pegamos el trabajo a la inteligencia artificial y nos da una respuesta que, como veis, es bastante extensa. Incluso me da la nota final. Eso sí que se puede leer abajo. También me valora la ortografía, me valora diferentes aspectos de mi trabajo. Y en base a eso, yo hago o no modificaciones. ¿Quién decide eso? Cada uno de los alumnos. Yo todavía no he visto nada como profesora. Mi trabajo, ni lo que ha dicho la inteligencia artificial, yo soy ajena a todo ese proceso. Pero es algo que hacen mis alumnos antes de entregar el trabajo. Estos son algunos de los comentarios que ellos dijeron cuando habían hecho ya el proyecto. Y dijeron, pues, que podía mejorar antes de entregar el trabajo, que encontró artículos o libros que no había considerado antes, que se sentían más autónomos porque revisan el trabajo antes de entregarlo. Esas fueron unas de las cosas que dijeron como positivas de utilizar la inteligencia artificial para auto-evaluarse. También dijeron, cosas bastante interesantes, porque muchas veces nos planteamos, ¿me puede sustituir la inteligencia artificial? ¿No? Entonces, ¿yo ya para qué soy? Si lo corrige la inteligencia artificial, ¿yo para qué soy? ¿No? Pues, en cambio, ellos dijeron, aunque la inteligencia artificial me dio una sugerencia, la profesora entendió mejor lo que quería decir. Y me dio consejos más detallados. Es decir, ellos ya dicen, a ver, sí, me sirvió, pero el feedback de después que yo les di, que para que pongáis también un poquito en contexto, yo el feedback que les di a ellos, tampoco fue el típico feedback que se escribe. Y les pongo, qué bien lo habéis hecho, sino que yo lo que hice fue grabarme en audio y mandarles un audio, como si fuera un audio de WhatsApp, ¿vale? A lo mejor con una duración de entre 5 y 8 minutos. Es un feedback mucho más extenso que si fuera por escrito. Entonces, con ese feedback que yo les mandé, por audio, ellos lo compararon con lo que les había dicho la inteligencia artificial y hicieron este tipo de comentarios. Dice, he notado que la profesora podía captar matices contextuales que la inteligencia artificial no percibía. Y también dice, en algunos momentos sentí que la inteligencia artificial no sabía que estábamos hablando de educación. Eso la profesora sí lo sabe. Inteligencia artificial puede hablar de muchas cosas. O sea, nosotros sabemos realmente de lo que estamos hablando. Entonces, analizando estos comentarios que me pusieron, es cuando yo pensé, no nos puede sustituir. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que la inteligencia artificial no tiene. Porque es una de las dudas que se plantearon, ¿no? Cuando esto surgió. Como os digo, este proyecto se hizo cuando la inteligencia artificial, casi casi, la inteligencia artificial generativa, tal y como la conocemos actualmente, casi acababa de nacer. Y entonces estaban todas esas dudas en el aire. De, ostras, ahora esto hace trabajos, ahora esto corrige, ahora esto explica. Pues aquí estamos viendo como los propios alumnos dicen que, uy, sí, me dio un feedback interesante, puede cambiar cosas. Incluso, como dato, si queréis, nueve de cada diez alumnos cambiaron su trabajo antes de entregar. Es decir, un número muy alto de alumnos decidieron cambiar su trabajo antes de entregarlo y mejorarlo. Aún así, dijeron cosas como estas. Que sí, pero el contexto y el de que no sabe que estamos hablando de educación me llama mucho la atención, pero es una realidad. Nosotros sabemos de qué estamos hablando, nosotros estamos en un contexto real y ahí es donde nos tenemos que fijar. Fijaros, mis alumnos, cuando yo les planteé este proyecto, pensaron que lo revolucionario de este proyecto y lo innovador era utilizar la inteligencia artificial. Y se dieron cuenta de que realmente lo innovador y lo revolucionario no fue eso. Fue que ellos cambiaron su valoración y su autoevaluación sobre el trabajo antes de entregarlo. Hicieron una reflexión previa que normalmente cuando terminaban el trabajo lo entregaban y ya está. Y a ver qué me dice el profe. Pero yo les hice parar antes de entregar y pensar. El recurso puede ser muy revolucionario, porque es cierto, puede ser muy innovador y lo es. Pero en educación lo innovador fue lo que ellos pensaron antes de entregar. Porque si ellos hubieran cogido la inteligencia artificial, lo hubieran pasado trabajo y no hubieran hecho ni caso a ese feedback, no habría habido ninguna innovación. Porque la innovación siempre tiene que ir asociado a una mejora. El meter la tecnología no implica necesariamente que haya innovación. Si esa metodología y ese recurso innovador, revolucionario, nuevo, como queramos llamarlo, implica una mejora en el aprendizaje, entonces sí, es innovación. Por tanto, lo que les hice querer ver, porque al final son alumnos de educación, mis alumnos son alumnos de educación, que después van a llegar a un aula y van a implementar esa tecnología con sus propios alumnos, lo que les hice ver es que la tecnología no puede ir separada de la mano de la pedagogía, de nuestra propia experiencia como docentes. porque si eso falla, entonces no conseguimos nada. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!